Vos ofrendás, primero el cigarrillo porque ella fuma, después le vas a tener que dar vino, alcohol, le tenés que dar bebida, lo que ella quiera tomar, lo que vos quieras darle, después comida, toda la comida. Eso es lo que la pacha te lo está pidiendo ahora, te lo va a dar después para la cosecha. Entonces eso es una cosa que hace miles de años que se hace, que no se conocía porque había gente que lo había prohibido esto. En el norte se prohibió, se hacía solamente las familias, entonces después se empezó a armar, a armar, a armar y no lo paró más nadie, hasta el día de hoy. Se sigue haciendo así y la pacha va a seguir siendo así, para todos. Bueno, esta ofrenda a la tierra, esta necesidad también de sentirse acompañado y de que la tierra nos vaya permitiendo muchas cosas, como por ejemplo la producción, que lo necesitamos tanto, el agua que lo necesitamos tanto. Es eso, a la pacha hay que pedirle eso, que nunca te lo va a negar, siempre te lo va a dar en río, en lago, en el mar, te lo va a dar en todo, siempre te lo va a dar, nunca te lo va a quitar. Lo que pasa es que hay gente que lo que está haciendo es hacerle mal a la pacha, hacerle mal al agua, hacerle mal a las plantas, a la producción de la comida que te da la pacha. Es esto, nosotros hacemos esto hace años, yo hace muchos años que lo hago, y siempre vamos a distintos lugares, a otros países vamos a hacer lo mismo, a ofrendarle a la pacha. Hay gente que no lo sabe, no sabe lo que es la pacha. Manuel, hoy lo hacen aquí, ¿va a haber actividades en otro lugar para que la gente se acerque? Creo que sí, creo que sí, yo te digo porque esto me lo pidió muy increíblemente Rita, entonces yo como tenía que hacer parte de mi casa con mi gente, vine acá, ahora después será cada domingo que vos quieras, o el día que vos quieras, es el mes de agosto, el día de la pacha. En tu casa haces un agujerito, no le metas una pala, ni nada para hacerlo con la mano, metes lo que vos quieras y la pacha te lo tapas y le rezas nada más, solo vos y ella, nadie tiene que saber lo que vos dijiste, lo que vos pediste. ¡Gracias!